The Wild Project A ver, ojo a lo que sale ahora Nacho 2, ¿estás atento? Hola Hola, perdona, estás en directo en un programa Nadie sabe quién eres, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta Y yo quiero que me respondas sinceramente, ¿vale? Vale ¿Tú qué prefieres? ¿Que te empotren? ¿O que era el otro? Muy gentil ¿O que sean gentiles? Ah, depende el día Pero básicamente que me empotren Vale, muy bien Muchas gracias señora desconocida Vamos a llamar a otras 3.000 más que tengo en el teléfono A ver qué piensan de lo que me acaban de explicar Vale, ¿estás en el hotel? Sí Vale, termino y vengo a empotrarte, chao Vale, me ha gustado porque el plot se ha complicado O sea, parecía una cosa inocente Pero plot twist y al final follan Se termina así Y al final se casa Y al final se casan Y al final se casan Sentilmente Y al final se casan